Luego de la renuncia de los miembros del Comité Municipal de Fútbol en cabeza del presidente Johan Lobo, esta noche los delegados de todos los equipos, escuelas y clubes de fútbol sostendrán una reunión con la intención de escuchar inquietudes, sugerencias y presentar planchas que permitan la continuidad de los festivales y campeonatos municipales en las divisiones menores que se encuentran sin actividad competitiva los fines de semana. En Ocaña existe un gran número de clubes que se mantienen en constantes entrenamientos como Felibres, formadores Fútbol Club Juan Guillermo Cuadrado, Cambridge Internacional Ocaña Fútbol Club de Independiente, Academia Fútbol Club filial de Atlético Nacional, Juventus Ocaña 2000 y Corpocaña entre otros, de los cuales muy seguramente saldrán los nuevos miembros del comité para que orienten y direccionen los destinos del fútbol en las categorías lecheritos, dientes de leche, baby, preinfantil, infantil y juvenil, esta última que se encuentra de capa caída.